Música Ahí debajo de tu ventana Te canto por alegría Pa' que se ponga un contenta tucao Ara flamenca o miau Pa' que se ponga un contenta tucao Ara flamenca o miau Música Ay que gitano Se te pone la cara Ay que gitano Ay que gitano Ay que gitano Ay que gitano Cuando tu te despiertas Ay cuando Tu te despiertas Ay cuando Tu te despiertas Ay por la mañana Música Mira Que quiero que te aleje Ay Ay la estrella Ay la estrella Tienes salero Tienes salero Mi gajita Tienes salero Mi gajita Cuanto te quiero Ay Ay A como lleva la cala De la sandía Que color Tienes salero Tienes salero